¿Qué balance hacen en líneas generales sobre los partidos amistosos contra varones? ¿Qué balance hacen en líneas generales sobre los partidos? ¿Qué balance hacen en líneas generales sobre los partidos amistosos contra varones? ¿Qué balance hacen en líneas generales sobre los partidos amistosos contra varones? Creo que con el tema de los físicos ya estuvimos en Canadá, que ellas también eran bastante fuertes y técnicamente eran peores y otros eran mejores, pero con el tema del físico y del cuerpo la verdad que ya venimos acostumbradas a jugar así y nada, sumar esos partidos con varones la verdad que fue bonito. En líneas generales, ¿qué destacás de esta puesta a punto que hicieron con el seleccionado? ¿Qué fue lo que más te gustó del entrenamiento? ¿Qué fue lo que más te gustó del entrenamiento? ¿Qué fue lo que más te gustó del entrenamiento? ¿En tu caso? No, yo en mi caso me parece también lo mismo que ella Que los entrenamientos siempre fueron muy intensos Y muy variados Entonces estaba bueno porque no era gente tan monótono Y además esto, un acto de jugar con varones La verdad que estuvo muy bueno Nada de eso, que nos dio mucho ritmo Bueno chicas, muchas gracias